Buenas chavales que tal como estáis Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo el primer y único videito del día Como sabéis ya sabéis como está el tema Pero bueno próximamente ya vendremos más a tope Pero vamos en si no estoy nada A ver no estoy nada preocupado porque la verdad Lo estáis apoyando bastante bien y os molan las cosas Que os subo, os subo una pero os subo una cosa Que flipáis y lo reventáis muchísimo En si que os traigo hoy, hoy os traigo 5 métodos En los cuales Rostar no sabe ni vosotros Tampoco en teoría vale Lo mismo hay alguno que si sabes pero vamos en si Son cosas que estoy buscando Que no sabéis vale y la verdad que estos Vídeos os molan muchísimo y la verdad que lo pasáis Bastante bien para vacilar a vuestros amigos Conseguir dinero ya como esto un poquito de todo Vale aprovecho muy importante que en este vídeo Va a haber un sorteo de una cuenta chetada y 4 tarjetas Tiburón para entre todos vosotros en si Hay 5 ganadores para participar Es super sencillo lo único que tenéis que hacer Es suscribirse al canal activar la campanita Comentar aquí abajo en los comentarios y por último Seguirme por Instagram ya que por ahí voy a decir Los ganadores muy importante tenemos que ganar Este vídeo en menos de 24 horas a 3000 likes Para que el sorteo salga efectivo así que ya sabéis Reventar este vídeo a likes y por último Hay que suscribirse Vale porque tenemos que llegar también es un requisito Muy importante llegar en menos de 24 horas A 1000 suscriptores así que nada No me enrollo más deciros que tenéis aquí abajo en la Descripción un link de una página Vale es mi página personal en el cual Me ofrezco a chetar vuestras cuentas Vale tenemos un equipazo y la verdad que lo hacemos bastante Bien y tenemos muchísimos pedidos Al día vale así que eso quiere decir que las Cosas los estamos haciendo bastante bien Vale ahora mismo está en promoción así que durará Pocos días las promociones ya tenéis Ahí abajo en la descripción los precios Y todo y échale un vistazo Si tenéis alguna duda tenéis el apartado Contacto en la página web Para que os puedan ayudar así nada dicho todo esto Vamos a empezar con este pedazo de vídeo Y bien chavales que os traigo en primer lugar Os traigo en primer lugar un good mode Vale os voy a traer en este vídeo dos Uno que es así tímido es como a el que Bueno si quiero ser good mode pero al fin Al cabo no quiero ser good mode vale y tenemos que venirnos Para este caso a esta localización De aquí vale está justamente en el pantano Es un good mode tímido por eso lo digo Ya que está como escondido y tampoco podemos Hacer gran cosa con él pero bueno yo Lo muestro y si queréis pues aprovecharlo como Vosotros queráis siempre viene bien conocer este tipo De cosas porque nunca sabes cuando las vas A necesitar vale para ello en este caso nos vamos A venir a esta localización que os he enseñado Que está justamente debajo de la I Del pantano este Del río este y nos vamos a subir aquí Con la Oppressor vale una vez estamos aquí Bajamos y como veis pum estamos Dentro del mapa vale no llega a ser Tan a lo bestia como el que os enseñé El otro día ya que el otro día estábamos Debajo del mapa mapa aquí estamos metidos En un muro vale es muy fácil de salir Como podéis comprobar y si sois Un poco torpes y no y no se os da Bien el tema de manejar el joystick Como es en mi caso pues mira vais a salir De una vale en este caso lo probamos otra vez Deciros que como hay dos vigas vale Hay una que si funciona y hay otra que no funciona En este caso esta de aquí no funciona Y para ello te tendrías que ir a la otra Que está justamente ahí vale Para que sirve este tipo de cosas Este tipo de cosas sirven una de dos Para la gente que te está molestando Esto viene bien para la gente de PC Ya que empezáis muchísimos hackers Y la verdad que nos molestan muchísimo A la hora de estar haciendo cosas Pues es muy complicado eliminarlos y demás Vale pues aquí tú te escondes Y no te pueden hacer nada Ya te pueden empezar a disparar lo que quieran Y le ganas en su territorio vale Porque los hackers lo que quieren es que tú Te salgas de su partida Y así pues quedarse en una partida pública Ellos solos vale Ellos viven para eso Y en si tú te metes aquí No te pueden hacer nada vale Los puedes disparar En teoría como puedes comprobar No les puedes disparar vale Yo intentaba disparar Y no puedes disparar Pero si puedes disparar Si sacas un poquito de brazo Si tú sacas un poquito de brazo Vas a poder disparar sin ningún tipo de problema Y la verdad que viene bastante bien Vale probadlo Vais a ver que funciona perfectamente Y no solo eso sino que además Pues si queréis alargar tiempo en una misión Para que os pague más tiempo Pues es recomendable que os metáis aquí Ya que si os sigue la policía También la vais a poder evitar Y bueno chicos Muchos me pedisteis que os trajese En este caso Como poder modear pinturas en los aviones Como sabéis si Os enseñé a modear pinturas en los coches Y la verdad que Quedó bastante bien Nos moló muchísimo Pues en este caso Vamos a hacer lo mismo Muy parecido con los aviones Y bueno chavales En este caso Os voy a enseñar a hacer este color Vale No sé exactamente Como en vuestras pantallas Lo podéis llegar a ver vale Pero en si yo Según lo estoy viendo Estoy viendo un Un color así Como muy brillante Azulado Vale Este color no existe Vale hay que crearlo Y para ello lo vamos a modear Vale Como podemos hacer este color Muy sencillo Vale Como sabéis Pues nada Lo podéis hacer directamente En vuestro avión Deciros que necesitamos un hangar Y creo que necesitamos Poder modificar Que creo que se necesita El mecánico en el hangar Para poder modificar los aviones Para así poder poner el color Vale Para ello en este caso Nos vamos a ir a color principal Le ponemos el color cromado Y como veis Queda una cosa así No se va a quedar así Vale Ahora lo que vamos a hacer Si tiene color secundario Pues hacemos exactamente lo mismo Nos vamos a cromado Y le ponemos el color cromado Vale Depende de cual sea Principal o secundario Vale un poquito más Y luego nos vamos a ir al color principal Y nos vamos al color de crew Y como veis Mi color de crew es azul Vale Pues en este caso Todos los que estéis en mi crew Lo vais a tener el color del avión Así Vale Queda espectacular Tiene como unas grietas Vale Que la verdad llama bastante la atención En el cual lo podéis hacer vosotros mismos Sin ayuda de nadie Y la verdad que queda bastante bien Vale Como veis este avión Pues bueno Tampoco es que quede muy bien en este avión Llama bastante la atención Pero vamos Si tenéis un hidra O un caza Lo podéis hacer Y queda espectacular La verdad que vais a vacilar bastante Y lo podéis hacer Siempre y cuando estéis dentro de una crew Vale Como sabéis el color de crew Si yo le pongo solo el color de crew Se va a quedar el color azul Vale Sin más Pero si tú le pones por debajo el cromado Y por encima El color de crew Va a quedar una cosa así Vale Es una forma de modear los colores de los aviones Vale Ya sabéis que si lo hacéis Mandadme una foto por Instagram O mencionarme Que la verdad me hace bastante ilusión Y os subo a mis historias Vale Que yo vea ahí Que vosotros hacéis mis cositas Y la verdad que esto mola bastante Os mola lo de los coches Pues aquí tenéis Una forma de poder modear La pintura de los aviones Ah Y por cierto Esta Por este tipo de cosas No os banea Vale Que está dentro del juego ya de por si Esto lo puedes hacer Sin riesgo a que te vayan a banear Vale Hay cosas que si van a banear En este caso Pero vamos Yo os lo especifico Para que tengáis bastante cuidado Vale Así que lo podéis probar Sin ningún tipo de problema Y la verdad que queda bastante chulo Ahí lo tenéis Una viola azul Con un color Que seguramente nadie tenga Y nadie va a tener Y seguramente se queden locos Y os pregunten Vale Así que ya sabéis Sobre todo vuestros amigos Se van a quedar locos Diciendo Oye como tienes Ese color en ese avión Vale Así que nada Aprovecharlo al máximo Vamos con el siguiente Que el siguiente Os va a llamar muchísimo la atención Para este Si que pueden llegar a banear Pero depende como lo utilices Vale Hay un fallo en el mapa En el cual Tu te puedes meter debajo del mapa Y para ello Nos tenemos que venir A esta localización Que os voy a enseñar ahora Y tener un deluso Vale Lo podéis hacer Sin ningún tipo de problema Ya que si lo utilicéis bien No os van a banear Pero si empecéis a molestar A jugadores Os van a reportar Y en ese caso Si que os van a llegar a banear Vale Así que tenéis muchísimo cuidado Para ello nos vamos a venir A esta localización de aquí Cogemos el deluso Y lo que vamos a hacer Vale Yo he intentado varias veces Vale Y como veis el coche está No está nuevo Antes estaba nuevo Y ahora no está nuevo Vale Nos tenemos que venir A esta tienda de aquí Vale Y lo que vamos a hacer Con el deluso Nos vamos a meter Por encima Bueno por el techo En plan como el de escaparate Vale Donde está el letrero Nos metemos por el techo Y nos vamos a quedar Justamente aquí Ahora lo que tenemos que hacer Es bajar por el hueco este Que estáis viendo Como si fuese un agujero negro Vale Pues nos vamos a meter por ahí Y vamos a estar por debajo del mapa Esto lo podéis hacer Para molestar a vuestros amigos Molestarles Matarles Pues se van a pensar Que estáis Sois invisibles Y no pueden hacer A vosotros nada Vale Pero esto no lo hagáis Ni se os ocurre hacerlo En un modo online Con jugadores Vale Porque si que si Os van a banear Os van a reportar Y la verdad que esto No mola nada Vale A mi ahora mismo Me viene un tío así Yo no le veo donde está Y me elimina Vale Yo sinceramente le reporto Y seguramente le bane Vale Esto lo muestro Para que molestéis A vuestros amigos Vaciléis Y para que echéis un vistazo De como es Vale A la hora de salir Pues nada Salimos así tal cual Y pin Ya estaría salido Vale En el caso de que nosotros Queremos volver a entrar Pues no vale en este caso Ir otra vez a la tierra Y volver a entrar Vale Tenéis que ir A donde hemos ido antes Y probar Y bueno chicos El penúltimo Vale Me hacía muchísima ilusión Traerlo Pero vamos Es así Es una tontería Como una catedral Pero bueno Si queréis hacerlo Y queréis saber que existe Y queréis vacilar a vuestros amigos Pues lo podéis probar Vale En este caso tenemos que venir A esta localización de aquí Es que vais a ver que tontería es Pero bueno Yo os lo enseño Y si queréis lo hacéis Y ya está Vale El siguiente mola más En este caso nos venimos aquí Le vamos a dar al modo pasivo Si queréis Para que no os molesten Vale Yo en este caso Como era jefe de seguro ser Pues nada Me lo tuve que quitar Vale No hace falta que hagáis esto Lo que si tenemos que hacer Es venirnos por aquí Saltamos Y el muñeco se nos va a quedar Súper loco Que va a parecer Una cosa súper extraña Lo he dicho Es una tontería Pero ahí lo tenéis Y por último os traigo La manera que os he enseñado En Instagram De como entrar en la casa De Franklin Que además No solo eso Sino que además Es un truco de ganar dinero Que os va a venir bastante bien Ya que os van a pagar 70.000 dólares cada 10 minutos Vale No paga nadie eso Así que aquí lo podéis hacer Vale Para ello tenemos que venirnos Al techo de Franklin Vale Y vamos a empezar a disparar En el techo Vale Haciendo como una especie de cuadrado Y nos vamos a poner encima de ello La localización Como no Se encuentra justamente aquí Y para ello Lo que vamos a hacer Pues nada Seguimos disparando Y nos vamos a hacer jefes De seguro chef En el caso Vale De que queramos ganar dinero Si no queréis ganar dinero No hace falta que hagáis esto Vale Esto es para ganar dinero Pero ya que estamos Vamos a escondernos En un sitio Que nadie pueda entrar Y que nadie nos pueda hacer nada Vale Para ello nos vamos a preparar En este caso necesitamos Una misión de Geralt Vale Y lo que vamos a hacer es Se activa la misión Que en este caso es la de 14 Que pagan 70.000 dólares Y activamos rápidamente La misión de Geralt Vale Vamos a esperar que cargue Una vez carga Nos salimos Y vamos a reaparecer Aquí adentro La verdad que llama bastante La atención Porque esta misión Que hemos encendido Vale Que hemos activado Perdón Lo que va a pasar Es que van a venir Hacia nosotros Y estamos justamente aquí Y no nos pueden hacer nada Vale Como veis Como veis Pues nada La gente intenta romper Los cristales Para entrar Y ese tipo de cosas Pero vamos Que no hace falta Ni tener ningún menú Ni nada Para poder hacer esto Vale Así que lo podéis hacer Todo el mundo Y aprovecharlo Porque la verdad Que está bastante bien Y os pueden pagar Como veis Nadie está tocando El estado del furgón Vale Así que lo podemos hacer Esto sin ningún tipo de problema Vale Así que nada Aprovecharlo Y cada 10 minutos Nos van a estar dando 70.000 dólares Y además Pues podéis vacilar A vuestros amigos Así que nada De hecho todo esto Muchísimas gracias Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Dale un pedazo de like Suscribete y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós